El presidente de ley número 30 son considerados de alta peligrosidad, originaria de Guadalajara, Jalisco, México. Su talento le ha permitido que al día de hoy se pueda ir colocando dentro de los niños más destacados a nivel nacional. Aquí está La Voz Angélica. ¡Janet Guadalupe! ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz. ¡Janet Guadalupe! ¡Janet Guadalupe! Después de un tiempo que ha pasado, desde que yo te perdí, sufro las consecuencias por dejarte ir. No me di cuenta del daño y lo mucho que yo te ofendí. Como a cualquier humano me ocurrió a mí. Entiende lo que ya no puedo estar así. Olvidemos del pasado, quiero ser feliz. ¡Janet Guadalupe! ¡No! ¡No!